Sí, sí, ya sabemos que estás preocupado, que te sentís desilusionado, apenado, que estás fastidioso, enojado, deprimido, triste, que a la noche no podés dormir, pero también sabemos que estás ahí, que eso es incondicional, que siempre que tu amor te necesita, vos estás, que nunca vas a dejar de intentar, de confiar, de creer, de luchar, sabemos que no importa cuántos errores cometamos, o cuán lento avancemos, todavía estamos muy por delante de todo lo que no lo intenta, seguir cuando crees que no podés más, es lo que nos hace diferentes, porque vos ya lo sabes, de esta salimos juntos, todos juntos, por eso, el sábado, escuchá tu corazón, no lo dudes ni un segundo, todos, todos juntos, a llenar la fortaleza.